¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y demonios del castillo a cede atracciones de feria. Bueno, hoy nos hemos desplazado hasta la hermosa y preciosa ciudad de Zaragoza. Estamos específicamente en un barrio, el barrio de las delicias, el barrio más grande de Zaragoza. Cómo no, siendo el barrio más grande de Zaragoza, tiene una bonita feria de atracciones que yo creo que es muy interesante visitar, disfrutar, descubrir curiosidades. Bueno, nos espera una buena aventura en la feria de atracciones del barrio de las delicias de Zaragoza 2024. Bueno, nada más entrar en la feria nos hemos encontrado con un dragón aquí clásico de túnel que se llama The Dragons, en plural, o sea, The Dragons. Hay algo curioso que me ha gustado, el dragón está bonito, tiene una velocidad para infantes o para familia, hay una decoración curiosa donde podemos ver a personajes de Disney, a Dora la Exploradora, o sea, pero hay algo muy específico que me he fijado, que me ha parecido bastante guay y que hasta ahora yo no lo había visto en un dragón. Y es que la cabeza del dragón tiene bigotes, como si fuera un gato, como si fuera un león, tiene bigotes. Bueno, es algo curioso y que además es diferente, ya que la mayoría de dragones no llevan bigotes y es un punto distintivo que le da cierta originalidad a este dragón. Me ha gustado mucho. Seguimos descubriendo esta feria y hay una curiosidad que quiero mencionar y es que los jamaicas, vale, la clásica atracción, siempre me han dicho que fuera de mi comunidad, fuera de la comunidad catalana, de Cataluña, no suelen tener tanto éxito como por mi zona. Sí que es cierto que a veces cuando salgo a otras comunidades, a otras ferias y las observo, las miro y tal, no suelen haber jamaicas. Sin embargo, aquí sí que hemos encontrado uno, se llama Adrenalina XXL. Pues bueno, ya que encontramos un jamaica fuera de mi comunidad, vamos a probarlo, vamos a disfrutarlo, ¿no? Venga. Bueno, iniciamos el viaje en el Adrenalina XXL. Bueno, desde aquí podemos ver vistas bonitas. Adelina XXL. 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 bueno me he subido en el adrenalina xxl y la experiencia ha sido muy buena tiene una velocidad fuerte y eso me gusta porque a veces cuando un jamaica no tiene mucha velocidad puede llegar a dejarte un poco como no mareado pero un poco como en cuerpo raro pero cuando tiene buena velocidad lo disfrutas y no marea nada o sea todo lo contrario te deja con energía y eso es lo que ha pasado en el adrenalina xxl ha tenido una velocidad muy buena lo he disfrutado me ha gustado que ha sido una buena experiencia si lo veis subiros y aquí tenemos el mega games juegos de feria muy chulos con premios muy guapos mira tenemos la kuromi que es el peluche de moda de hoy en día tenemos las tortugas ninja por aquí tenemos pokémons tenemos un montón de premios tenemos a thor de marvel mirad aquí tenemos a thor vale un juego muy chulo vale tenemos globos y tenemos también para tirar en los niños podéis participar juego para que todo el mundo se lo pase bien para ganar premios juego muy divertido vale con mucha emoción para conseguir grandes premios muy recomendable probarlo vale lo tendréis en lo podéis ver en muchas ferias como zaragoza el pilar en yeira en el monzón sitio muy recomendable bueno ahora estamos con este fantástico rodeo que tiene distintas cosas interesantes que mencionar la primera es que la figura de los toros es muy peculiar yo personalmente creo que casi nunca había visto unos y me parecen curiosos originales luego cabe mencionar que es una fabricación de saceco empresa legendaria en el mundo de las ferias de fabricación y los propietarios que son jb ferias me han comentado que este rodeo tiene muchos años fue fabricado en los 90 y nunca ha cambiado de manera que este rodeo tiene muchos años propietarios siempre ha cambiado de propietarios siempre ha cambiado los propietarios siempre ha formado parte de los propietarios y como podemos ver lo tienen impoluto buena pintura buena fachada buena iluminación buena decoración bueno está fantástico y ahora me encuentro con una de las atracciones que más ganas tenía de ver en persona de esta feria del barrio de las delicias de zaragoza 2024 estoy hablando del rugby bueno ya sabéis que yo soy fan de la feria y de todas sus variantes me gustan las atracciones extremas pero también soy muy fan de las familiares el rugby es una atracción familiar tematizada evidentemente con su nombre con el rugby y el fútbol americano y que me parece una atracción estéticamente muy muy bonita cada vagoneta cada asiento tiene un número un una pintura o sea unas son muy distintas que las otras no son iguales o sea son bastante distintivas el movimiento sería una especie de pulpo vale que tiene pinta de tener bastante caña y es propiedad de atracciones barata está muy bien cuidado las luces todo en general la figura del medio es una atracción muy bien conservada y nada pues ahora queda disfrutarla vamos a verla y vamos a hacer un buen viaje en el rugby bueno empezamos el viaje en el rugby sigan las instrucciones para pasar el control saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos queremos ver los brazos bien al gol más alto así así muy bien a motivación ánimo no suena de salir más fuerte más fuerte así muy bien y y y pues mola de los giros son potentes tienen unos giros bastante notorios que eso se agradece y una velocidad notable también me gusta me gusta y 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 Bueno, ya me he montado en el rugby y me ha encantado Es una atracción que combina un poco lo que sería pulpo y zigzag Cuando se levanta se asemeja al pulpo con vagonetas giratorias Pero cuando está abajo se asemeja al zigzag Solo que como las vagonetas van girando sobre sí mismo Y también algo curioso que me ha gustado Cuando el dueño de la atracción sale a la pista también a girarlas manualmente Notas una sensación de movimiento mucho más notoria y bestia De lo que sería un pulpo o un zigzag normal Está muy bien conservada, las luces están muy bien, la figura de medios precios En general ha sido una muy buena experiencia disfrutar del rugby Bueno, vamos a hablar de más curiosidades de esta feria ¿Veis esta olla de aquí detrás? Esta olla es de los mismos propietarios El rodeo, ¿vale? Que JB Atracciones, el rodeo que hemos hablado antes Y como dato curioso, esta bonita olla Antes era de mi comunidad O sea, esta olla ha venido de Cataluña Y era propiedad de Atracciones Lupoto ¿Vale? Unos feriantes muy buenos de nuestra comunidad Que tienen atracciones míticas Como el Jamaica Beach Party Y bueno, pues fue comprada Ahora ha venido para aquí Y ahora pues se mueve por aquí Por Zaragoza Por la zona de esta comunidad De estos pueblos De estos barrios, ¿vale? Y bueno, me ha hecho ilusión saber la historia de esta olla Ya que, bueno, proviene de Cataluña Y ahora la tenemos por aquí Como norte temática de superhéroes Ya sabéis que yo Siempre que hay temática de superhéroes Quedo extasiado Bueno, pues ahora vamos a disfrutar De una modalidad de atracción Que me gusta mucho Una cárcel La misma empresa que también tiene El rugby que acabamos de ver Y la misma empresa que también tiene El Adrenalina XXL que hemos subido Esta cárcel podemos ver Por los laterales Que antes era una nube Porque están las manos Del personaje gigante Que ponían en las nubes Que era un genio De hecho los dueños me han dicho Que había la imagen de un genio ¿Vale? Temática de Aladín, etcétera Lo que comentábamos Y bueno, personalmente Eso a mí me encanta Porque de pequeño yo había visto mucho Ese tipo de nubes Y bueno, para mí es pura nostalgia Sin embargo, ahora es una cárcel De temática de coches Muy modernizada Podemos ver que tiene una pantalla Y todo ahí delante Nada, vamos a disfrutarla Vamos a subirnos Y a disfrutar de la cárcel Vamos a empezar En la En el tuning Okだから, vamos a subirnos Vale, vamos a subirnos No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.